Bueno, Nahuel Pan, entró, tiró, gol, Nahuel Pan, gol, despeñador, Nahuel Pan, y acá viene sobre las cámaras televisivas, el número 13 Cócaro, a decir que a Torque lo robaron, acá los gestos de Cócaro sobre las cámaras televisivas es que lo robaron al equipo de Torque, Nahuel Pan la perdió, se quedaban allá y caían como bolos los zagueros Pereira, Piziquilo, Fiermarín medio lento, y Nahuel Pan anota con un tiro que entró como en cámara lenta a tres minutos el final del partido, en un final que tendrá tilde de bochornoso por los reclamos, por las expulsiones, por los manotazos, por las reacciones de los bancos, por lo que pasó en la tribuna, con gol de Nahuel Pan pasó a ganar Peñarol, Está lloviznando aquí, en el estadio Francini, está llorando el fútbol por estas situaciones polémicas que nada bien le hacen, lo cierto es que Peñarol está festejando estos tres puntos hasta ahora en forma realmente increíble, creo que lo van a llamar a Cócaro y lo echan, lo echan por los gestos, les dije enseguida, les dije enseguida que los gestos de Cócaro era que lo estaban afanando al equipo de Torque, y lo cierto es que pasó a ganar Peñarol con gol de Nahuel Pan, disculpen el turno, mil disculpas, pero que relajo, adelante para quien. Bueno, se desbordó totalmente Torque, y en ese momento, donde el partido era pan y circo para el equipo de Marini, aprovecha la volada del equipo carbonero, la corrida de Piquerés, y en una baldosa, que buena maniobra, de Ariel Nahuel Pan y el argentino, que marca un gol tremendamente decisivo, que lo mantiene en carrera, al equipo carbonero en un partido totalmente desvirtuado, polémica, y sí, polémica por todos lados, y ahora la lluvia que hice presente, gana Peñarol, señores, Torque no tiene consuelo, qué lío, cuánto se va a hablar, cuántas sanciones que se vendrán, Peñarol consigue un triunfo fundamental en su lucha por el campeonato. ¡Hábitam, hacemos la vida más fácil!